Labios dignos de libertad Sienten culpa por no saltar Desde el puente de la verdad Hacia la realidad Golpes que suenan mal Cama que piden más Danza en espiral Final teatral del ritual Mueble auténtico del lugar Sabiamente soportará Mi delirio sin protestar Y sus manos limpiar Demencia temporal Bailando un triste vals Violencia espiritual Resolución radical Recitó, lo cantó Muerto de miedo en un rincón Desesperadamente su canción Murmuló, resopló Sangre del alma le brotó Indiferente a la situación Libro sin publicar Papeles nada más Papeles nada más Sonido por crear Silencio para pensar Historias que hagan temblar Jugando, jugando Jugando puedo llegar Y ser quien gana Meditó, esperó Y un nuevo verso apareció Cuando su vieja lámpara frotó Ayunó, aguantó Reflexionando comprendió Con su guitarra El hombro se marchó Muy amigablemente Ella lo recibió Incomparable y nueva sensación Héroe sin memoria Pero con decisión Pudo cambiar la historia Con amor Con amor Con amor igs Él Él Oh Todás imaginó Es Un